pues chavales como dice el título del streaming vamos a comprar tornillería de titan de titan dio de titanio y de rafa ya sé de dónde venía el tintineo miedo me das miedo me das vamos a comprar o a buscar y comprar tornillería de titanio ya visteis ya visteis que lo compramos aquí en un directo y hace ya tiempo hace unos meses lo monté lo visteis en youtube y si no habéis visto muy mal por vuestra parte muy muy mal total que vamos a buscar tornillo de titanio vale dos cositas principalmente yo voy a añadir alguna cosita para mí pero pero no va a ser para mí la mayoría de lo que compremos y vale entonces vamos a comprar tornillería de titanio pero pero es para mi compi doble j vale lo que pasa que yo voy a añadir algunas cositas voy a añadir algunas cositas que vamos a buscar bueno es que mi compi doble jota tío está poniendo casi bueno todo para que va poquito a poco toda la tornillería de titanio tío de la llamada y z tiene tiene ya bueno no sé lo que le faltará pero tiene bastante os podría decir como un 80% de la moto ya en titanio tío va poquito a poco a poquito a poco y es una pasada tío entonces como estuvimos entrenando ayer como he dicho me dice tío quiero ponerle los tornillos de los latillos de freno al cual lo digo de titanio y los purgadores que me lo miras tú tal qué pasa que los compraba en una página de reino unido vale yo lo compré que en el expediente la verdad que hay varios vendedores de cosas de titanio que son buenos son buenos y él ha visto que un compañero de un amigo de un equipo de tal compró de esos mismos tornillos aquí en el exprés y este chaval es controla mucho el tema y le dijo ose carlos porque a doble j te le llamo yo no sé carlos hice son buenos si yo te lo digo son buenos entonces me dijo tío tú compraste por aliexpress otra vez no digo yes porque ya soy bilingüe y con yes me dice porque no me miras esto digo vamos a ello entonces yo aquí tenía ya esto porque le mandó un enlace vale él quiere poner esto bueno claro a ver en color titanio evidentemente color titanio entonces color titanio natural negro todos son de titanio pero hay otros que tienen como un tratamiento color titanio normal para que nos entendamos titanio normal tengo aquí en el móvil las medidas vale porque brembo y no sé y no sé cuál más brembo tiene otra medida pero la japonesa digamos ni sin tal tienen la misma entonces a ver esperar esperar o esperar o doble j aquí lo tengo tengo las medidas vale en los tornillos estos serían 10 o sea m10 paso de rosca 125 hay dos medidas 1.0 1.25 sería esto esta medida de este él quiere 4 claro quiere los dos del trasero y los dos del delantero vamos a añadir lo suyo para yo decirle loquito me tienes que dar tanto vale añadir a la cesta la cesta la tengo vacía verdad sí para los que vean después este vídeo en youtube y tal me salen cosas de todas las cosas que yo viendo a lo largo de hace tiempo que nos metían aliexpress yo ya compré los purgadores los tornillos de la de la suzuki de las tijas y la tuerca de la tija y tal de titanio de aquí es que aliexpress siempre lo sincronizamos digamos los juegos con cosas malas con un chino de mierda y hay cosas buenas y hay cosas malas como en dos lados como en todos lados vale lo que pasa que qué pasa que te vas a la página del 2 web este de reino unido y a lo mejor esto que equivale 590 a lo mejor vale 990 por ejemplo 4 euros más que dice bueno en una cosa que vale a lo mejor 64 euros más en mucha diferencia pero después te lo paran en aduanas sí o sí tienes que pagar aduanas entonces eso ya no son los 34 bueno si lo miran por centrada lo menos un 30 un 40 por ciento más pero las aduanas tío terminate el vídeo es el grupo de telegram rafa ahora lo miro vamos a terminar con lo del titanio vale álvaro y ahora lo miramos entonces vamos a comprarlo vale esto tardamos poco más a comprar esto y ahora lo miramos aprovecho para deciros como el nano se ha suscrito y habéis visto el el sonido que tiene si queréis escuchar el sonido darle caña que vamos a comprar titanio y hay que suscribirse ahora ahora lo vemos tío a ver esto ahora también queremos los purgadores 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 freno a ver si nos sale así aquí tendremos que buscar si hay más barato tampoco serán céntimos no hay vale el la medida y el paso de rosca a ver que lo tengo que apuntar purgadores m8 por 125 también m8 bueno primero color titanio color titanio está guapísimo es el titanio en la puta caña m8 por 125 un poco el precio 521 quiere dos claros freno delantero y freno trasero a añadir a añadir a la cesta vale vea la cesta para yo decirle loquito me tienes que dar tanto y no se ve ningún dato raro no esperar un segundillo que voy a mirar si sube el precio de alguna cosa de envío lo que sea pero vaya que se ve alguna dirección algún dato de pago 33 con 79 33 con 79 vale le voy a mandar un whatsapp a mi compi doble otra es que aquí es que se lo ves se ve el teléfono la dirección se ve todo tiempo se ve todo y aunque muchos de ustedes tienen mi teléfono hay otros muchos que no no quiero que tenga el teléfono como es lógico pero de que tal vez me dijo un tornillo tío pero de 33 79 acordaros 33 79 vale 33 79 y después otro medido otro tornillo de este de 10 no m10 de 55 va tornillo titanio m 10 55 a ver que me sale venga os pongo ya la segunda pantalla vale a ver a ver vamos a ver aquí buenas noches gonzas a ver m10 longitud 55 vale m6 pero m6 no tío es muy fino es muy fino pero le voy a mandar un audio o mejor le hago una llamada estará dormido 11 y media me da igual me da lo mismo le voy a hacer una llamada no es broma es decir cuidado que estoy en directo esto es m6 tío loquito cuidado con lo que habla que estoy en directo escúchame que estoy comprando el titanio para comprarlo el tornillo los purgadores y eso no el tornillo del rodillo que es de 10 o de 8 a ver el que me mandaste a la media espérate 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 estamos en directo ten cuidado loco 55 de largo 55 de largo verdad si vale pero el paso de roscas de 8 entonces me dices no o de 10 8 o 125 8 o 125 no no es de 8 o 125 vale ok es que estoy buscando pero de momento no he encontrado de momento he encontrado de 6 no de 8 vale porque eso es muy pro verdad y yo te están mandando aquí en el chat saludo tío están dándole dale un saludo a doble j dale un saludo escúchame ahora después te digo el total nada sin ese tornillo está casi en 34 euros casi casi no llega voy a buscarte el tornillo venga loquito hasta luego chavales que le da vergüenza a doble j que le da vergüenza e m8 m8 y lo de 55 lo puedo quitar porque vale m8 m8 tendría que ser pero claro el no quiere que como tengo la música así no quiere la cabeza taladrá porque no le gusta le gusta más sin que no la tenga taladrá vale m8 55 pan hemos dado con él hemos dado con él m8 55 añadir a la cesta vale esperaros un segundito y se me he pillado una cerra del 96 vaya guau 96 y está cotizada buena máquina buena máquina mira le voy a mandar una le voy a mandar una foto a doble j que lo mismo como he dicho que estamos aquí lo hemos dado unío ¿no? bueno no creo a ver a ver 125 vale 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 pero escuchad 96 es buena añada es buena añada a ver doble j doble j vale se lo mando lo quito mira ahí lo tienes te parece bien el tornillo m8 por 55 los purgadores y y es que bueno y los de estos de latiguillo eso que ustedes no lo estáis viendo ahora pero pero si esto sería 39 con 38 prácticamente 40 euros doble j 39 con 38 40 euros como aquel que dice confirmamelo y lo pedimos ahora mismo dice ¿quieres que te pase una foto y la vas? claro pásamela pásamela esto es lo que pasa a ver ¿se ve aquí alguna dirección ahora? no vale aquí aquí ahora mismo ahora mismo es donde entra mi enfermedad vale la suzuki yo dije que le iba a poner de titanio poquito a poco vale evidentemente entonces vamos a aprovechar y esto vamos a hacer en vez de pedir los dos de doble j mira pa pa 4 2 para mi también esto en vez de pedir 4 me hace pa 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 ahí está ahí está entonces ya tengo yo esto y esto lo que no sé las gomitas ahí te van al telegram pues ahora las vemos Gonza esto viene con unas gomitas normalmente que las gomitas tienen que valer céntimos eh goma voy a poner a ver que pasa a ver que sale así mira aquí está ¿para qué se usa esa tornillería? bueno realmente le aligera el peso bastante bastante como la mitad yo tengo el vídeo en youtube de la suzuki comparándolo y pesaba prácticamente la mitad pero vamos yo sinceramente lo voy a hacer por estética pesa la mitad pero pero yo que sé sale más barato en vez de comerte un bocadillo comerte la mitad y y quitarte el peso tú vale pinza de 40 piezas tío 1,44 40 piezas pero ¿para qué quiero tantas? no hay menos tío un euro y medio no llega mira pues sabéis lo que os digo lo voy a comprar y le regalo a José Carlos la suya y se las cambio de todas las mías si yo monté estribera de estritanio claro el peso bueno y la dureza y todo evidentemente es mucho más evidentemente es mucho más duro que que lo otro a ver vale pinza de freno 40 vale yo creo que estamos bien yo creo que estamos bien dejadme un segundillo un segundillo esas gomas salen baratas las voy a pedir sí claro lo que pasa es que son 50 ¿no? 40 es una locura pero bueno ya está un euro 44 ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? voy a esperar que me confirme doble j mira me ha mandado un audio a ver me está entrando esperaron a ver ¿cuándo quieres pagar Bizum? necesito Bizum inmediatamente y que te pases por Twitch y te suscribas tío que ya te he mandado un audio tío venga voy a pedirlo venga voy a hacer pago chavales voy a hacer pago que para el pago no puedo poner la segunda pantalla porque se ve se ve se ve la dirección se ve todo ¿vale? vale método de pago vale bueno si quitamos esto esto si os lo puedo enseñar vale hemos dicho hemos comprado 4 purgadores de titanio que 2 son para WJ 2 son para mi tornillo desinflado de drenaje de aceite para el titanio tal con las medidas 8 por 1,25 ok el tornillo de WJ que este tornillo es el que lleva el rodillo de la cadena bueno no sé si es el de la cadena o el de arriba me está viendo me está viendo WJ me cago en la puta entonces WJ pues mira esto el tornillo este he comprado he comprado las gomitas estas que estas te las regalaré cuando lleguen y los de estos vale ok ok venga voy a quitar la segunda pantalla para que no se vea vamos a hacer el pago vamos a hacer el pago darle un saludo a WJ en el chat chavales darle un saludo a WJ que que se va a gastar pasta en titanio a ver y yo has hecho el pago si no he hecho nada me ha que le he dado dice el crédito de la tarjeta se ha congelado se deducirá automáticamente después de la confirmación de la recepción vale comprobar mi pedido pues tío esto como te descuide hace el pago rápido no te das ni cuenta tío vale pues pues ya está pues pues eso sería eso sería chavales eso sería es que aquí en el pedido se ve la dirección entonces aquí estaría el tema aquí estaría dice ya te ha llevado al lado oscuro del titanio no WJ me ha llevado al lado oscuro él a mí es una mala influencia es una muy mala influencia vale pues ya estaría pedido mis pedidos vale por enviar evidentemente vale es que no lo puedo enseñar porque se ve el número de pedido la dirección y todo vale entonces en principio pues sería eso los cuatro purgadores el tornillo la gomita y los de estos de los y si ya mismo la liamos con la mía ahora cuando llegue el arroyo te hago el viso que voy conduciendo ¿de dónde vendrá tú? alma alma loca ¿de dónde vendrá tú? pues chavales eso sería el tema del titanio a ver lo pongo así en grande aquí esto sería el tema del titanio esto es guapísimo tío pero ya os digo en en el vídeo que subía a youtube de la suzuki de enseñando los tornillos titanio los pesé los comparé con los originales y pesaba más o menos la mitad más o menos la mitad pero bueno aparte del peso es que la estética es brutal la estética es brutal y la dureza todo te carga ante la rosca de donde esté enrojado que el tornillo pero bueno suscribiros tío suscribiros que nos acabamos de gastar 70 pavos en titanio suscribiros que esta es la cosa mala mira bebiéndome una coca cola barata tío de la sentado esto no puede ser esto no puede ser tío le 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 ¡Suscríbete!